Primera vez usando resina acrílica. Hace muchísimo tiempo estaba buscando este material hasta que por fin lo encontré. Es de dos componentes, la parte A es en polvo y la parte B es líquida. Hice la famosa técnica de terrazo, para eso preparé varias veces resina de diferentes colores y la fui colocando sobre un plástico de esta manera. Esta resina seca súper rápido, solo dejé pasar 30 minutos y empecé a trozarla. De hecho, fue mi parte favorita. Es muy relajante hacer esto. Luego volví a preparar resina y le coloqué estos trocitos de colores. Y ahora sí, al molde. Este sí lo dejé secar 24 horas. Al día siguiente lo pude desmoldar y acá venía una parte de mucha paciencia. Me puse a lijar para que se pudieran ver todos los trocitos de colores. Finalmente le puse un sellador y este es el resultado final. A mí me gustó muchísimo trabajar con esta resina. Espero que les guste. Bye!